muy buenas castores que tal estáis y estamos un nuevo vídeo de horizonte y hoy vamos a hacer la misión muerte desde el cielo vale el cual están atacando a riesgo inclinado la visión lo consigues al acercarte para acercarte a la zona pues como que consigues la misión así que yo lo voy a hacer de un pelín más lejos para ver si otra vez comienza la conversación vale que me ha pillado ahí un poco infraganti vale y así empezamos con ella es decir que ésta va a ser el penúltimo vídeo penúltimo vídeo sí penúltimo sí me ha salido la palabra penúltimo vídeo de la serie de horizon 0 down luego haré la misión de gusto adquirido vale y ya cuando haga eso corto ya con horizon 0 down por ahora porque quiero descansar unos días y luego aparte va a venir ya la principio así que ya empezaremos a grabar 5 porque dejé la encuesta y todos queréis que comience además con con y vosotros estos se quedan por aquí vale los rapaces atacan y intentaré ayudar vale perfecto dónde están los rapaces ok si no no intentan atacarlos y mira cómo están disparando para allá vale voy con este arco que este nos va a venir muy bien que ya ha venido preparado pero para tú toma venga cáete vas a caer vamos uno menos venga va vamos a ver otro y nada al final el problema que tenía yo con el ordenador no está como yo pensaba en la memoria o tal porque estuviera ya metada no el tema está en la gráfica ya se me está quedando obsoleta y por eso pasa lo que pasaba yo le daba mejor calidad y no soporta tanta calidad así que la solución va a ser simple cambiarme la tarjeta gráfica a este paso voy a hacerme un ordenador nuevo venga vamos ahí está venga vamos ahí está hostia vamos 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 otro más vamos vamos vale le hemos derrotado solo a modo lanza jajaja vola toma vuelvo a volar vuelva a salir volando vale uno ya me está atacando por ahí vale espera que ya se me queda este no venga cáete cáete pacto crítico y a la mierda por qué atacan estos rapaces será mejor que haces con la persona al mando vale aquí mogollón de o seram y hace un momento estaban saliendo o seram y los cabrones se piran mientras están atacando su hogar pero bueno que es esto pedazo de despropósito vale al final ni me han tocado ah estaban ocupados con ellos y yo claro gracias estamos agotados es la tercera bandada de hoy madre mía vale creo que este este hilo de misión vale son de los de derval vale aquí creo que derval pretendía atacar o algo así y creo que es cosa de derval vamos derval está en la cárcel de meridian que lo cerramos nosotros por cierto pero creo que sí que tenía que ver con él y si estoy subiendo de la manera más absurda que hay porque no tenía que llegar a él de esta manera pero bueno como yo soy un crack subo por donde me salen los cojones porque podría haber tirado por esta escalera pero no me ha gustado ir mejor por aquí eso lo hace Thor no yo son carroñeros no cazan por deporte que los atrae aquí tienen que ser los malditos carja si es una era de paz porque estoy hasta arriba de heces de rapaces vienen en oleadas ha cambiado algo que puede haber atraído a los rapaces ¿Has dejado chatarra tirada? no, los oseram usamos la chatarra no como los carja solo guardan las piezas bonitas ¿los carja han dejado chatarra tirada? aquí? jamás si un carja desperdicia chatarra y lo veo la recojo y se la hago tragar a tomar por culo ¿por qué crees que los carja tienen algo que ver con los rapaces? construimos este puesto para protegernos de los carja ahora vienen a comerciar bien sus esquirlas valen también todo el mundo sabe que quieren este sitio a decir verdad quieren todos los sitios ¿y cómo trajeron los carja a los rapaces? si alguna vez me dejan en paz veré si puedo enviar a un hombre a seguir el rastro seguro que hay un carja detrás ¿alguien ha intentado vender señuelos? son dispositivos que atraen máquinas ¿en serio? ¿es una broma Nora? me lo tomaré como uno ¿qué haces aquí exactamente? como alcalde doy órdenes a la gente hay que estar borracho para hacer las cosas no aguanto esos carja y su estúpido parloteo pero desde que ayudamos a los carja a librarse de su rey vivimos en plan paz y hermandad y toda esa basura ¿no crees que la paz vaya a durar? no tengo tiempo para la paz hay mercaderes carjas suplicando descuentos en el impuesto de entrada y rapaces atacando así que ¿qué es peor? hombre, visto desde su perspectiva es cierto pareces muy ocupado ¿de veras? nadie se ofrece a ayudarme ¿se te da bien rastrear? es la mejor muy bien cuéntamelo todo seguro que hay un carja detrás de esto pero que pesado con lo de los carja tío venga, vamos a demostrarle que no mira miralo, miralo sahabat a ver a ver, ¿qué haces? por el sol no se apaga eso hace que los rapaces ataquen apágalo pero si ya no sé apagarlo igual que no sé cómo lo he encendido lo saqué de un viejo taller venga ara apagao Ea, ¿te gusta así? Claro, pero si en realidad las encontré en un taller Yo prospero, no hay ninguna montaña que no pueda escalar Mi negocio exige sacrificio Incluido el sacrificio de inocentes, los rapaces bajaron en picado atacando a todos No quería que ocurriera Solo pretendía saciar el apetito de nobles ricos que nunca salen de sus mansiones ¿Encontraste el dispositivo en un taller? Sí, acampé en lo alto del risco oriental nevado No era fácil escalarlo ni en mis mejores años Pero me puse a ello... Basta, ¿había otros dispositivos en ese taller? Equipo abandonado, como nunca antes había visto Un silo en concreto parecía inmune a mis intentos por abrirlo Cuando buscaba, me preguntaba cuántos secretos permanecen ocultos en este mundo Mientras, nosotros en nuestra ignorante vida cotidiana ¿Girás al grano? ¿En algún momento? No, no vi otro dispositivo Pero quizá haya alguno allí Esperando a desatar sus horrores ¿Siempre sabiste que el dispositivo atraía a los rapaces? Por el sol, no Lo guardé aquí un tiempo Pero cuando volví... Oye, este es un carja, ¿no? Este creo que es un carja Vale... Asegurarme de que sea el último ¿Dónde está? En el Risco Oriental Nada más pasar mi campamento Pero cuando bajé desde el taller Una fisura señaló mi perdición Me lancé al río justo antes de que una avalancha destrozara el camino Ahora es imposible llegar El ascenso es demasiado peligroso Me arriesgaré No te acerques a ese taller E intenta no causar otro desastre Eso te iba a decir No las jugaremos Vale, pues... Nos vamos, ¿verdad? No sé qué hay ahí, pero... Ese carja dijo que el taller estaba cerca de su campamento En el Risco Oriental Bueno, creo que ya me he pasado de largo Y no sé dónde cojones me acabo de meter Pero bueno A ver si hay un... Mira, hay una hoguera cerca Así que mira Vamos con la hoguera que vamos a tardar menos ¿Ves? Y ya está Vale, ahí... Tenemos que llegar aquí justamente Y ahí ya me empestad Bueno, me empestad y de todo Pero a mí me vais a dejar en paz, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué hostia me ha dado? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Anda, mira! ¡Le he tirado de... 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, muérete ya! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde hay más? ¿Y eso que son? ¡Ah! ¡Son chacafaces! ¡Vamos! Pues quédalos ahí ¡Sí! Quédalos ahí tranquilitos ¡Venga! ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? El... ¿Estás al que me voy a enfrentar? Creo que está ahí Creo que es ese de ahí Algo me dice que es él Pero bueno No pasa nada Podremos con él Solo necesito tres armas Vale Aquí está la oquera Este es el campamento De ese patán Así que el taller No estará lejos Si encuentro la forma De rodear la avalancha Sí, ¿no? La encontraremos Todo tranquila ¡Ey! ¡Hostia! Vale Ya he visto Por dónde hay que pasar Joder Por un momento pensaba yo Que me caía Vamos No sé por qué Tengo esa lucecita Pero oye ¿Está? Ahí está Muy bien Aloe Venga, sigue Mira, ya deja esa lucecita Creo que era por el arma Tampoco es que me disgustara Pero Me acabo de dar cuenta O es que parece que Aloe va a descansar No sé Muy raro todo Vale, a ver No sé yo Si estoy yendo En la dirección Buena ¿Por dónde se subía por aquí? No lo estoy viendo muy claro Amigo Amigo Vale, ya sé por dónde se subía Una niebla Blanca como un grueso Vale No, no, no Tira por aquí Vale, eso no ha sido muy alegre Ahí está Vale Curioso Bueno Nos acercamos al taller ¿Eh? Au Eso Debería haberme dolido Pero no del todo Venga, chaval Vamos Toro, torito, torete Venga Adiós patas largas Que tienes muy Largas las patas Te gusta mucho Dar con ellas Venga Vamos a Esto Vamos a coger esto Que lo vamos a necesitar En breve Si, si no Ya lo veréis Vale Pensaba yo Que iba a venir ya El combate Contra el Aventestad Pero me ponen Bastantes pruebas Antes Interesante A este me lo voy a cargar Desde lejos Porque es tan fácil Como Saben donde estoy Pues A ver si es verdad Venga A ver si Venga A ver ¿Qué ha pasado? Han matado a tu amigo ¡Hala! Aquí conmigo Y tú También Mira, este tiene Uno morado Un modificador morado Tampoco es la hostia Pero bueno No voy a decir que no Vale Mira Mira que tenemos ahí ¿Qué tenemos ahí? Señores Vaya Un poco de miedo Seguro que un señor Lo atrajo aquí A esa tempestad Siempre entre uno Y lo destruyo La máquina Se marchará Pero a mí Me mola más Lo de Yo soy más De destruirla ¿Qué haces? ¡Hej! 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 vamos que aún la palmas toma bueno pues aprovecho oye si así no tengo ni que tocarte vale 48 45 del año bueno no está mal del todo vale pues venga ahí está ABP está derrotada vale hay varios señuelos por lo que puedo ver ¿ves? por aquí había también algún dato no sé si era por aquí por donde estaría curaría que se consigue por aquí venga ahí está el otro y ahí está el otro qué pena que tenga que quitarlo me gustaría que lo dejáramos y apareciera otro bien pestazo de repente se iría a la hostia de hecho se acabaron los señuelos en cuanto al taller investiguemos el taller no sé si eso significará algo pero no parece ser que no notas ¿ves? vale ¿ves? 52 de 52 carta hecha a pedazos vale ya tengo todos los datos de misiones no me van a dar trofeo porque no hay trofeo sobre esto por eso tampoco me voy a dedicar ahora a buscar todos los datos que me falten ¿vale? pero ya quería tener ese completado así que bueno con esto ya está nos vamos con Raler a hablar con él desde la hoguera esta de aquí y ya dejaríamos el vídeo por hoy ya el próximo vídeo que sepáis que es el último ¿vale? es el último que haré sobre Horizon Zero Dawn al menos por un tiempo ¿vale? no no será permanente además cuando acabe quiero hacer recuento del tanto por ciento de juego completado que tengo a ver si lo he conseguido llegar a más de aunque sea más del 80 más del 80 me conformo que he encontrado otro señuelo y lo he destruido no darán más problemas por el fuego y la saliva te has esforzado al límite ¿cómo sabes que no habrá más? el taller donde lo encontré estaba abandonado ya está bien mis tropas quieren estrecharte la mano como habría hecho mi hermano en nombre de Risco Inclinado y de mi familia gracias ¿y quién es tu hermano? caja de recompensa extraordinaria ya que estamos vamos a abrir lo que me han dado que no es gran cosa corazón de vigía ya ves tú wow por el cable te lo perdono vale pues con esto ya está ¿vale? ya solamente nos queda la misión que quiero hacer que es la de gusto adquirido adquirido que nos daría pues el último glifo ¿vale? el último glifo por así decirlo y ya con esto pues conseguiríamos todos los glifos tampoco es gran cosa pero justamente ese glifo es el más importante así que justamente lo voy a dejar con ese glifo justamente cuando empiece el para cuando empiece el Horizon 2 por así decirlo el For The Even West pues ese glifo es el único que nos habla de él así que es encontrarlo porque necesitamos tenerlo así que bueno casters yo con esto me despido por hoy y mañana ya os digo tenéis el último capítulo de Horizon Zero Dawn así que lo dejamos aquí así casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si por un casual de la vida de estéis suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado le pincháis os suscribís y ya está fácil y sencillo y para toda la familia compartidlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!